Hola a todos, estamos en el portal de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado y vamos a realizar una búsqueda que muchas veces la gente me pregunta cómo buscar una ley a través del BOE. Para ello, de esta búsqueda digital, entramos a lo que es elboe.es y vamos aquí al portal de inicio. Como veis, podemos ver diferentes boletines autonómicos, tenemos el BOE estatal, el BOE mercantil, el BORME y la legislación. Por lo tanto, podemos entrar aquí por buscar, entramos por buscar, entramos por legislación y aquí en el título podemos buscar, por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos, la LAU. Le damos aquí a buscar y aquí nos sale la ley 29 barra 94 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos. Entramos por texto consolidado y aquí tenemos la ley de arrendamientos urbanos. Le damos a control F y podemos buscar el artículo que vamos a comentar. Ponemos el 13, nos salen diferentes 13, pero bajamos un poco y vamos a comentar este artículo 13 que es la resolución del derecho del arrendador. Es importante este artículo 13.2 que nos dice que los arrendamientos otorgados por un subfructuario superficiario y cuantos tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble se extinguirán al término del derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que resulten de lo dispuesto en la presente ley. Por lo tanto, un subfructuario que ha realizado un contrato de alquiler a la muerte del subfructuario también se resuelve el contrato de alquiler. Y por lo tanto, este artículo 13.2 de resolución del derecho del arrendador sirve tanto para los contratos de alquiler otorgados por un subfructuario, aquel que tiene el derecho de uso y disfrute sobre la cosa, como también para el superficial. También el superficial puede hacer contratos de alquiler, pero a la muerte de estos o bien aquellos que tengan derechos análogos de goce sobre el inmueble también extinguirán el derecho del arrendador. El término del derecho del arrendador y por lo tanto se resolverá el contrato. Es importante porque normalmente cuando haremos la lao, pensamos que solamente la lao es sobre derechos del alquiler, pero como veis también afecta si hay diferentes derechos como el subfructuario, el superficiario y análogos a este derecho. Sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle un buen like, like, like.